Buenos días, qué gusto el poder saludarle de nueva cuenta, ya estamos preparados aquí en TN Todo Noticias para continuar con la información de este día miércoles 8 de noviembre, pero vamos a iniciar dándole lectura a la información que es compartida en Twitter. Ponga atención porque bomberos municipales departamentales nos informan de una situación bastante importante que en el kilómetro 54 en la ruta interamericana en Chimaltenango se registra un incidente armado que deja a un hombre herido. El cuerpo de bomberos municipales departamentales le brinda la atención prehospitalaria y lo traslada a la emergencia del Hospital Nacional de Chimaltenango en estado delicado y han compartido con nosotros la fotografía correspondiente a esta persona que ha resultado con heridas de consideración tras este incidente armado. Aún no se tiene información del nombre de la persona herida, pero lo que sí sabemos es que ya está siendo atendida por galenos de turno en esta ocasión de forma urgente debido a la herida que presenta por proyectil de arma de fuego. Esto sucedió en este departamento, en la ruta interamericana, kilómetro 54, en el Hospital Nacional de Chimaltenango. Ya se encuentra esta persona, pero hay que mencionar que se encuentra en estado bastante delicado. Así que esperamos su pronta recuperación. Estaremos pendientes de la información que será más adelante trasladada y ampliada, por supuesto, por nuestros compañeros corresponsales. Así que si usted no nos sigue todavía, le recordamos que nos encuentra como arroba.tn23noticias y formar parte de los 248 mil seguidores con las que contamos ya en Twitter. Continuamos. ¡Gracias!